Dime cómo pasas las horas, que me sigues pensando, que te acuerdas de mí. Y dime que no me has olvidado, un secreto guardado, que no puedes decir. Dime que tú estás al otro lado, y guardas encadenado un sentimiento que pervive. Es hora de ponerle voz, dejaría todo por imaginarme este imposible. Dime que me estoy volviendo loca de pensarte y no sentirte, que mis labios no cayeron en la cuenta de que quieres irte. Y este corazón se estrella contra todo, solo por verte. Dime si es cuestión de pasado, si recuerdas mis manos rozando tu piel. Dime que tú estás al otro lado, y guardas encadenado un sentimiento que pervive. Dime que tú estás al otro lado, y guardas encadenado un sentimiento que pervive. Porque yo... Dime que tú estás al otro lado, y guardas encadenado un sentimiento que pervive. Porque yo... Porque yo... Lo dejaría... Todo... 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 Todo...